qué tal hoy en tiempo de moda vamos a iniciar una nueva sección en el canal titulada porque me obsesiona y en esta ocasión en este vídeo les voy a compartir porque me obsesiona chanel bueno en lo primero que me llama la atención y que empieza como esta obsesión por la marca chanel te observar claro que cuando digo obsesiones que siempre estoy como muy pendiente de lo que sacan de las colecciones siempre estoy como investigando sobre su archivo y algo que empiezo a investigar cuando conozco la casa de moda chanel es su fundadora que es coco chanel cierto como esta diseñadora empieza como en un origen humilde y va recreando y va tomando como todas estas influencias de su cultura francesa y de todo lo que vive para ir inventando los códigos de la casa chanel acá les voy a dar con una lista de reproducción donde nos explica la casa chanel a través de vídeos como cortos sobre las inspiraciones y lo que llevó a crear las diferentes piezas icónicas que fundan la casa chanel como sus bolsos el perfume el traje en negro también este traje de dos piezas en tweet también el tejido los colores como todo esto tiene un origen y es a través como de la visión de coco chanel que va creando toda la marca desde acá empieza como a capturar mi atención la marca chanel pero sobre todo a pensar cómo es fundamental cuando una casa de modas tiene un creador tan fuerte como lo fue coco chanel en el cual ella va a fundar y sin saberlo códigos que se van a estar repitiendo una y otra vez a través del tiempo y que llega a nuestra actualidad sin lugar a dudas carl lagerfeld alimenta mucho más esa obsesión mía por chanel ya que empieza a traer como todas estas referencias visuales de la marca y las va a empezar a renovar también he investigado un poco sobre todas estas pasarelas ochenteras de de chanel como carl lagerfeld trabajaba mucho con sus musas cuando tú tenía a cindy kraftful cuando tenía como como cada musa por cada temporada una top model el linda bajelista entonces era como es muy interesante ver esos periodos de chanel porque sus puestas en escena eran muy avant-garde o eran muy lujosas o eran muy cortas pero siempre intercalaban como este lujo con la con la comodidad recordemos que carl lagerfeld revive la casa chanel pero sobre todo lo que hace es darle como una frescura en cada temporada y contarnos una historia a través de los accesorios a través de la moda y esto siempre va a mantenerse muy pendiente de las propuestas de la casa chanel y sobre todo de cómo puede ir nutriendo la creatividad y con todas estas puestas en escena y aquí vamos como al tercer punto que son los desfiles estos grandes desfiles que crea la casa chanel con esta gran arquitectura contando siempre una historia pasar de recrear un supermercado a recrear como un jardín real también me encantó mucho cuando recrearon como una playa parísima que fueron que las modelos caminaban descalzas todo esto me encantaba y me apasiona siempre pensar en qué van a traer fue cuando en el periodo de carl lagerfeld que hubo mucho más y como creatividad desbordante en las puestas en escena de los desfiles de chanel cuando tenía como esta chaqueta en tuit grande que salían las modelos pero también cuando había un león o sea él juega mucho con los códigos de chanel y por eso creo que fue uno de los periodos uno de los periodos creativos más grandes en la casa pero sobre todo también tuvo como esta visión de que llevaba muchas celebridades o convocaba muchas celebridades que en su momento estaban como en apogeo otro aspecto sin lugar a dudas que me llama mucho la atención de chanel son sus campañas en las cuales siempre jugaba mucho con los códigos de la casa chanel ya sean las perlas el chanel en los los perfumes entonces en cada editorial en cada revista que se abría siempre estaba chanel y en cada revista que se abre aún siempre están las campañas de chanel sea de sus perfumes de su línea de belleza todo esto se cuenta como una historia de la casa chanel y que la mantiene como siempre repuntando entre las marcas como más tops dicen que comprar una cartera chanel es una inversión y no un gasto porque siempre se va valorizando a diferencia de otras marcas entonces esas colecciones y esas campañas siempre me obsesionaron porque siempre eran como muy dinámicas y siempre jugaban como con esta apuesta en escena de de chanel trabajaba mucho con la campaña de la mano entonces me gustaba mucho era ir descubriendo cómo renovaban su estilo de perfumería también como de las caras que representaban ese perfume y de cómo lo ponían en las campañas las campañas de una parte fundamental de chanel porque muestran como este dinamismo cuentan la historia a través de la campaña que no se cuenta que se queda corto como en la pasarela entonces es como un universo que se cierra a través de las campañas es algo que me gusta y los invito a que vean las campañas de las marcas que cierran como toda esta experiencia de compra y esta experiencia como del espectador a través de conocer esta marca chanel y sobre todo cuando trabaja como el movimiento trabaja como con todas estas y es muy interesante también ver como también traen eso desde la desde los inicios de la marca como va evolucionando a través también este film que hacen con con nicole kitman el cual ella fue un film muy famoso y muy caro en su momento pero que lo vuelve súper todo porque era de la firma chanel entonces también no se sione mucho mirando ese film pero sobre todo es capta la atención y siempre está en un constante bombardeo de los códigos de la casa y sobre todo renovándose constantemente a través del tiempo que es una de las de los factores principales de la casa de la casa chanel la renovación de sus códigos a la hora de mostrarlos para el público hay que explicar un poco el por qué el dicho de me obsesiona chanel creo que cada uno se acerca de alguna marca y se siente representado por ella en esa ocasión para mí el inicio de esa obsesión con la moda fue con chanel porque representaba como diferentes códigos siempre que descubría como los desfiles siempre me gustaba como indagar en las inspiraciones en la inspiración del desfile entonces yo creo que el descubrir una marca también es estar pendiente de sus campañas de las noticias me gustaba mucho cada vez que lo interpretaban como sus clásicos ya sea esos bolsos chanel la perfumería las perlas como hacían cada campaña como es la estética chanel y como uno ve que en una casa de modas francesa tan icónica tiene unos códigos muy marcados y que se van renovando y que se van volviendo un poco más que van evolucionando como con la humanidad que es como lo que hace la moda de acompañarnos entonces para mí es importante el obsesionarme con estas marcas y sobre todo con chanel que es una marca que se ve mucho en la 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 evolución y sobre todo sus códigos se ven muy renovados con cada con cada propuesta que hacen si se esperan en la playa en los bolsos se vuelven como playeros y se esperan en el cine los bolsos se vuelven como con todas estas símbolos simbologías del cine entonces esta casa chanel tiene como esto de renovación y esto me llama muchísimo la obsesión y mío y me obsesiona mucho a la hora de consumir moda y de consumir las campañas que hacen los desfiles y sobre todo también hay otra parte fundamental que es el atelier es como toda esta alta costura que ellos hacen hay muchos documentales de chanel que abren las puertas de su atelier y uno ve como el tiempo que se toman de hacer sus propuestas sus vestidos de alta costura sus vestidos de novia que crea carl aguerfeld entonces todo esto engloba como un universo de alta costura de moda pero sobre todo de como este enigma que rodea como toda esta esta ahora chanel desde su fundadora después de charla aguerfeld y ahora con la directora creativa actual bueno en conclusión podemos decir que nos excepciona que me obsesiona chanel por varias razones la primera de su fundadora que tiene como todo este ahora y este misterio en la cual crea todos estos códigos a través de varias dificultades en su vida y crea una de las casas francesas más importantes en la historia de la moda también la segunda razón podría ser carl aguerfeld y su visión única en la cual nos hizo viajar en diferentes estilos en diferentes mundos y que siempre estuvo reinventando los códigos de la casa chanel en el tercero también puede ser sus campañas sus musas y todas estas iconografías gráficas que nos ha regalado a través del tiempo en sus campañas y sobre todo a través de sus códigos de la casa y su adn propio en el cuarto punto podemos decir que me encanta toda su historia me encanta todas las historias que trae a través de las colecciones todos los puntos de referencias todo esto que hace como toda la colección las campañas y que encierra como todo el universo de chanel sobre todo también me gusta ver las prendas por separado de las street styles y en las editoriales de moda que siempre van como de la pasarela a la editorial y también crean como otro universo alterno de lo que es chanel también me gusta en el quinto lugar podríamos decir que me gusta mucho el atelier y sobre todo que nos muestren cómo se logra un vestido de alta costura de chanel toda la mano de obra que tiene pero sobre todo ver la moda como algo artístico y que nos acercan mucho a estos talleres que son como donde nacen todos está esta fantasía del mundo chanel no y este es nuestro primer vídeo de nuestra de esta nueva sección que se llama porque me obsesiona en esta ocasión chanel recuerden compartir si les gusta suscribirse y nos vemos en un próximo vídeo